Y yo sí confío de verdad que esto sea un acicate al gobierno del Estado y que se pongan las pilas y que ayuden y que se preocupen por todos. No solamente por dar una dádiva, sino por ver cómo arreglamos ese Acapulco que es hermosísimo y que a mí me trae recuerdos desde niño y a mis hijos y a mi hermano y a mi familia, a mi padre. Yo conocí Acapulco cuando fui al hotel Papagayo con mi papá, cuando yo tenía seis años de edad y desde entonces no he dejado de ir. Y quiero seguir ahí y sí, quiero vivir ahí. Mira, estaba yo meditando y repensando todo esto. Obvio, a ver, yo creo que dicen que uno debe de empezar por su propia casa. En mi casa vamos a seguir teniendo a la muchacha que nos ayudaba, al muchacho que nos ayudaba. Y mi mujer y yo hemos decidido contratar a dos personas más para que estén de pico ahí en la casa, porque lo que necesitamos darle es trabajo a la gente. Y lo que estamos diciendo, Luis Miguel, es cierto. Hay señoras que no van a poder estar en los hoteles limpiando porque no hay hoteles, pero pueden estar en casas. Y tenemos que ser solidarios con esa gente y llamar al jardinero. Y le vamos a tener que dar trabajo al herrero, al carpintero, al albañil, al arquitecto. Y de alguna manera, poco a poco tendremos que irnos organizando. Es muy difícil reactivar los hoteles, la hotelería. Pero, por ejemplo, escuché el otro día al señor Hernández, el de Mundo Imperial, que él decía que le iba a echar todas las ganas del mundo y que dependía de los proveedores que pudieran, en fin de año, poder ya recibir nuevamente turistas, porque tienen todavía el mundo imperial de allá de la isla y aparte del Princes. Y estaba yo escuchando también al gerente general, señor Resneve, que decía que el otro hotel que tiene en Pierre Marqués está bien, no le pasó casi nada. Entonces, yo creo que sí se va a activar la hotelería. Sí se va a activar. Y los que tenemos un departamentito, una casa, caray, ojalá podamos, por lo menos durante este año que viene, invertir un poquito más en servicio y darle a la gente la oportunidad de tener trabajo para que se reactiven los comercios. Si hay dinero, hay comercio. Si no hay dinero, aunque hablan los comercios, ¿quién les va a comprar? Entonces, ese es mi punto. Y yo sí confío de verdad que esto sea un acicate al gobierno del estado y que se pongan las pilas y que ayuden y que se preocupen por todos. No solamente por dar una dádiva, sino por ver cómo arreglamos ese Acapulco que es hermosísimo y que a mí me trae recuerdos desde niño y a mis hijos y a mi hermano y a mi familia, a mi padre. Yo conocí Acapulco cuando fui a la hotel papagayo. Mi papago yo tenía seis años de edad y desde entonces no he dejado de ir. Y quiero seguir ahí y sí, quiero vivir ahí. Entonces, pues ahí estaré, Tere, y ahí los invitaré en cuanto esté la casa mezclada porque se vayan a dar una vuelta y vean qué bonito es Pichilingue. Jorge, cuéntame antes de despedirnos y antes de darle la palabra a Luis Miguel, ¿qué están haciendo los comediantes? Me comentabas eso. ¿Qué están haciendo también cantantes? ¿Qué está haciendo toda esta comunidad artística por Acapulco? Pues mucho, mira, hay un grupo de 50 cómicos, comediantes se han reunido y les prestaron un restaurante ahí por Coapa y están recibiendo donativos toda la semana, 15 días, lo que sea necesario van a recibir hasta que logremos llenar un camión que me han prestado, un mudancero, para llevar cosas a Acapulco. Hay otro grupo que ha organizado hoy a la una de la tarde de la Ciudad de México un juego de fútbol que se han reunido con luchadores, con cantantes a reunir y la entrada al parquecito es que lleven un kilo de lo que quieran. Y por otro lado, Silvia Pascal está organizando en su teatrito un centro de acopio para mascotas, para perritos, para gatitos, porque también a veces se nos olvidan y estamos mandando también de todo, o sea, croquetas, agua, etcétera. Y los cantantes se reunieron en algo muy simpático que se llamó Cantantón. Estuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche el lunes y van a volverlo a hacer el lunes que viene en las oficinas de locutores de México, de la Asociación de Locutores, cantando desde las 8 a las 8, recibiendo donativos mientras estaban cantando ranchero con mariachis de Garibaldi que se nos unieron. Yo creo que hay un gran entusiasmo y hay muchos teatros que están haciéndolo y hay mucha periodista y hay mucha gente que está preocupada. Y como decía Miguel, ahí está lleno de gente de desde Polanco, de la Colonia Guerrero, de la Lagunilla, del Pedregal, de Santa Fe, que está juntando y reuniendo lo que puede para ayudar a quien? A Acapulco, porque Acapulco es un nombre, pero es también un gran recuerdo. Es nuestra playa y esta playa la vamos a rescatar. Y ahorita no vamos a parar de mandar, de mandar y mandar el mensaje de hay que seguir colaborando, porque como yo dije hace rato, yo no veo la ayuda internacional, veo escasa la ayuda todavía de gubernamental. Se están apenas organizando, pero la sociedad está organizada. Nosotros no estamos organizando porque siempre lo hemos hecho. Así ha sido en los terremotos, en las marejadas, en los ciclones que nos han pegado alrededor de la República. Pues ahora le tocó Acapulco y aquí estaremos, Tede. Jorge, te conozco, sé lo que has hecho hace muchos años y siempre has sido muy solidario. ¡Gracias!